Bienvenidos a que el pastor Héctor Quiñones está en conexión espiritual. Estamos acá mirando la lectura titulada Obras de Salomón en Segunda de Crónicas, capítulos 3, 4 y 5. Vamos a sembrar y comenzamos. Señor, eres bueno. Te agradecemos y amamos. Exaltamos tu nombre y lo glorificamos, Padre, como debe de ser reconocido. Gracias, Padre, por permitirnos despertar en el día de hoy. Por permitirnos, Padre, tener otro suspiro diario en el cual podemos decir gracias, Dios. En el cual podemos decir te amamos, Dios. En el cual podemos decir gracias por aquellas cosas que a veces hemos pasado aún por desapercibidos, Señor. Por las cosas que a veces ni reconocemos, Padre, que hace por nosotros. Guárdanos, guíanos y háblanos a través de esta lectura. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que, hermanos, seguimos entonces mirando acá el estudio de Segunda de Crónicas. Vamos al capítulo 3, 4 y 5, donde vemos acá que son las obras de Salomón. Tenemos el capítulo 3 cuando se está construyendo el templo, el capítulo 4 y el capítulo 5 cuando empiezan a amueblar a sí mismo el templo. Entonces, al ser comisionado por Dios, ¿verdad? Una tarea, Salomón no permitía que nadie le impidiera completar la asignación recibida de Dios. Entonces, con asombrosa rapidez, organizó a más de, escucha este número, hermano, es un número impresionante, más de 150 mil obreros. Y también toneladas de materiales, ¿verdad? Para lograr que la labor se realizara sin que fuera así nada interrumpido. El celo y el entusiasmo de Salomón apenas dejaba tiempo para un breve refrigerio mientras hubiera trabajado a sí mismo por hacer, ¿verdad? Si había trabajo que hacer, vamos, manos a la obra, hay que hacerlo. Y si fueras a evaluar el grado de entusiasmo, ¿verdad? Para el servicio de Dios que muestra a usted, hermano, en su vida, me pregunto, ¿dónde quedaría en la siguiente escala? Vamos a decir que aquí está el cero, no estoy disponible a sí mismo para Dios, no estoy disponible para Dios. Entonces, luego acá, bueno, tengo que hacerlo, como un 30, es mi deber, como un 70 o un 100%, es mi delicia servirle a Dios, es mi placer, me causa gozo el yo servirle a Dios. ¿Dónde estamos nosotros en nuestra vida, hermanos, con Cristo? Al principio, ¿verdad? De estos libros estuvimos hablando de que debemos de hacerlo todo como si fuera para el Señor, como lo dice así mismo Colosenses 3.23. Y ahora le añadimos otra parte de este pensamiento en Primera de Corintios 10.31, donde dice, todo lo que hagas, hazlo honorablemente. De igual manera, no solamente todo para el Señor, sino también hacerlo honorablemente para la gloria de Dios. Este es el servicio en el que tanto tú como Dios puedan deleitarse. Así que, un punto, hermanos, de reflexión es el hecho de orar, ¿verdad? Orar por todas partes. Vemos aquí lo que sucede en el templo, casi todo lo del templo, incluyendo paredes, puertas y clavos, muebles, lleva oro, cubiertas de oro, ¿verdad? Y cuando se pidió a Dios que Dios revelara a través de la oración, ¿verdad? Que Él diera los planes exactos de cómo iba a ser el templo, ¿verdad? Una de las cosas claves, de los materiales claves que iba a tener el templo era el oro. Y habían cubiertas de oro, un hecho logrado gracias a los enormes preparativos del rey David, como lo daban en Primera de Crónicas, capítulo 22.14. Aunque el rey David, hermanos, no iba a construir el tabernáculo, Él, al hacer los preparativos, reunió, ¿verdad? Estos materiales, a quien separó, quien para ella separó más de 100, 100,000 talentos, que estamos diciendo que son como 3,750 toneladas, hermanos, de oro puro que fueron utilizados para el templo del Señor. Así que vemos entonces en estos tres capítulos, vemos acá primero que nada que Salomón construyó un templo permanente en el monte de Moría para reemplazar el tabernáculo móvil. Recuerden, repetimos, el tabernáculo era móvil, era portátil, podía ser cargado de un lugar a otro. El templo iba a ser establecido y ahí se iba a quedar. Vemos ahora también que el tabernáculo móvil ahora en Gabaón, el cual había acompañado Israel en el desierto. Y el monte Moría también fue el lugar donde Dios detuvo a Abraham para que no sacrificaran a Isaac en Génesis, capítulo 22, versículo 1 al 8, donde podemos ver, hermanos, una comparación, un contraste, ¿verdad? Lo que sucedió en aquel momento y lo que sucede ahora. David compró la tierra cuando era un campo para trillar, como lo dice Segunda de Samuel 24, 15 al 25. Y podemos ver aquí, aun cuando nadie puede construir un edificio apropiado para Dios, este templo, ¿verdad?, iba a ser lo mejor que los humanos pudieran diseñar, ¿verdad?, en base a lo que se esperaba para darle lo mejor a Dios. El cuidado y el trabajo de los artesanos eran actos de adoración por sí mismos, hermanos. Las medidas aquí mencionadas son las mismas que usó Ezequiel en la visión que tuvo del templo, y equivalen a 27 metros de largo por 9 de ancho. Cuando se menciona, hermanos, lo que son los querubines, los querubines se refieren a ángeles poderosos. Podemos ver también que los grandes tamaños y números eran necesarios para poder acomodar las multitudes que visitarían para la fiesta, tales como la Pascua, en el capítulo 30, versículo 13, y los numerosos sacrificios diarios requerían muchos sacerdotes y tenían un equipo, hermanos, grandes, ¿verdad?, para que se pudiera alcanzar lo que tenían que hacer. Y cuando dice la frase, según su forma, significa según las especificaciones que Dios había dado. Los artesanos, hermanos, siguieron las mismas cuidadosamente, con resultados espectaculares, ya que cuando Dios da instrucciones específicas, hermanos, tenemos que seguirlas tal y como las dice, al pie de la letra, como decimos. Los calderos, palas y tazones son instrumentos para la adoración que no nos son familiares, a pesar de que los artículos que utilizamos para servir en nuestra adoración han cambiado, el propósito de la adoración sigue siendo el mismo, honrar y alabar a Dios. Y nunca debemos, hermanos, de confundir nuestra adoración a Dios con aquellas cosas que utilizamos para adorarlo. Tener mucho cuidado que el hacer o el usar no reemplace lo que está aquí adentro. Porque, hermanos, les doy un ejemplo. Si yo soy músico para Dios, ¿verdad?, y yo todos los domingos son los servicios, yo toco el instrumento, solamente por tocar el instrumento puedo pensar en mi mente sin querer que estoy sirviéndole a Dios, solo por tocar el instrumento y que se convierta en una rutina donde esté desconectado verdaderamente de mi relación con Dios. Tenemos que tener ojo con esto, que no caigamos en ese patrón. Bueno, entonces también, hermanos, todos los detalles acerca del templo demostraban el cuidado que Israel le daba los actos de adoración. Y así mismo también podemos ver que se hace un énfasis en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, bastante grande en lo que es el templo. La pregunta es, ¿por qué? Miremos aquí algunas razones. Unas siete razones. Número uno, era un símbolo de autoridad religiosa. Número dos, era un símbolo de lo que era la santidad de Dios. Número tres, era un símbolo del pacto de Dios con Israel. Número cuatro, era un símbolo de perdón. Número cinco, preparar el pueblo para el Mesías también. Número seis, era un testimonio del esfuerzo y creatividad humano. Y también, número siete, hermanos, era un lugar de oración. Entonces, cuando se habla de lo que es la fiesta solemne del mes séptimo, se refiere a la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba la protección de Dios para con Israel cuando éste vagó en el desierto. Y bajo la inspiración, hermanos de Dios, algunos libros de la Biblia fueron recopilados y editados de otras fuentes, debido a que los dos libros de crónicas cubren muchos siglos diferentes, fueron recopilados de diversas fuentes por una sola persona. Cuando dice, cuando se refiere a la frase, y allí están hasta hoy, ¿verdad? Puede ser comparada en Primera de Reyes, capítulo ocho, versículo ocho, donde fue tomada, ¿verdad? El material escrito antes del exilio de Judá en el 586 antes de Cristo. Entonces, podemos ver a ese mismo de igual manera. Ver acá que los sacerdotes entonces salieron del lugar santo, y luego de haber colocado el arca en el lugar santísimo del templo, el lugar santo era el cuarto exterior donde se guardaban el pan de la presencia, el altar del incienso y el candelero. Así que, hermanos, están acá, vamos a decir, si se acuerdan, ¿verdad? En el oro, si este es acá el templo, pues están acá en el lugar santísimo, y del lugar santísimo pasan a otro cuarto, que es el lugar santo. Y por común el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo. ¿Y cuántas veces podía hacer esto, hermanos, anualmente? Una vez al año nada más. Era en el día de la expiración. Y en esta ocasión única, sin embargo, varios sacerdotes tenían que entrar a este lugar para poder trasladar el arca a su nuevo lugar. Los levitas entonces alabaron a Dios cuando estos sacerdotes salieron del lugar santo, porque fue entonces cuando supieron que Dios había aceptado el nuevo hogar del arca. Así que terminamos entonces con el versículo 13, donde tenemos aquí mismo que el primer servicio en el templo comenzó, ¿verdad? Honrando a Dios y reconociendo su presencia y bondad. Y de la misma forma, nuestra adoración debe de comenzar con un reconocimiento del amor de Dios. Primero, hermanos, debemos de alabar a Dios, y luego estar preparados para presentar nuestras necesidades delante de Él. Pero recordemos primero, hermanos, que el amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Nos va a inspirar a que le adoremos diariamente. El Salmo 107 es un ejemplo de la forma en que David recordó a sí mismo el amor protector de Dios. Y podemos practicar esto diariamente en nuestras vidas, hermanos, dándole gracias a Dios en todo momento. Señor y Padre Celestial, le agradecemos, Padre, por darnos la habilidad de poder hablar, escuchar, razonar, Señor, pensar, y de poder elegir con nuestras decisiones lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer. Pedimos, Espíritu Santo, que toque nuestras vidas y que nos guíes para que podamos caminar de acuerdo a tu palabra, Señor, y vivir vidas donde podamos exaltar tu nombre como lo mereces. Ayúdanos a mantenernos conectados contigo en agradecimiento diariamente. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y Amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.